Hola a todos. Hoy tenemos una maravillosa noticia para la comunidad educativa de Bogotá. En el marco de la celebración del mes de las personas sordas, participaremos en la cumbre de líderes por la educación que se llevará a cabo de manera presencial en el centro de eventos Hall 74, los días 21 y 22 de septiembre. Este año el ingreso no tendrá costo. Inscríbanse en el link que acompaña esta publicación y aseguren su cupo. A continuación les mostraremos la agenda de los espacios que contarán con servicio de interpretación en lengua de señas colombiana. ¡Los esperamos! ¡Inscríbanse ya! ¡Chao! ¡Suscríbete!